Hola, ¿cómo están? Pues bueno, quisiera iniciar la plática del día de hoy con esta frase en donde nos hablan acerca de que el conocimiento humano no está contenido en una sola persona. Emerge de las relaciones que creamos entre nosotros y con el mundo y aún así nunca está completo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, este canal es principalmente acerca de hematología y también están involucrados otras áreas de la salud, no solamente hematólogos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que vamos a requerir de un trabajo interdisciplinario buscando el beneficio hacia nuestra paciente, ya sea en el diagnóstico, en el tratamiento o incluso en el pronóstico. Y me gustaría compartir cómo es como nosotros ginecólogos obstetras realmente utilizamos la parte de la área, el área de hematología. Muchas veces podemos llegar a tener pacientes que acuden con nosotros por sangrados uterinos anormales. Y la principal causa la asociamos a una condición hormonal, pero también existen situaciones o condiciones hematológicas que van a llevar a que estas pacientes tengan sangrados uterinos anormales. No solamente ese tipo de casos, sino aquellas pacientes que a veces pueden llegar a causar trabajo, lograr el embarazo, aquellas pérdidas gestacionales recurrentes. Sabemos que en la actualidad ese tipo de población, estas pacientes pueden llegar a tener alteraciones a nivel del sistema de coagulación y que vamos a requerir cierto tipo de intervención hematológica para poder hacer el diagnóstico y no solamente esto, sino el tratamiento para brindar finalmente que esta paciente logre el éxito de embarazarse. ¿Y qué pasa cuando ya se embarazó? Pero que también identificamos condiciones placentarias, como son síndromes materno-placentarios, en los cuales es el alto riesgo de tener preeclampsia, incluso alteraciones de crecimiento fetal. Pues bueno, en ese tipo de situaciones o condiciones que nosotros identificamos, muchas veces también pedimos el abordaje hematológico, porque sabemos que es probable que vamos a iniciar tratamientos como es la enoxaparina, entre otros, y de esta parte nos puede apoyar mucho el servicio de hematología, como para hacer diagnósticos o incluso dar el seguimiento y la continuidad. Y no nos vamos a olvidar de aquellas pacientes, que es lo más común, que tienen anemia durante el embarazo. Pues bueno, este es un claro ejemplo de cómo el área interdisciplinaria busca llevar una mejor praxis para brindarle a las pacientes una mejor calidad de atención. Agradezco mucho que ustedes estén el día de hoy y que definitivamente hay que recordar que ya no somos todólogos, que requerimos de otras áreas, porque como lo mencionábamos al inicio de esta charla, el conocimiento aún con varios especialistas nunca está completo. Gracias.